Con ustedes, la caída de Edgar Fernando ha cruzado el río sobre el improvisado puente de dos troncos Edgar no, Fernando mueve un tronco Edgar dice Fernando no cesa, Edgar dice Fernando presura su intención Edgar entre miedo y enojo avienta un palo y dice Fernando culmina la acción dejando caer el tronco de apoyo de Edgar Edgar cae Cae, cae Y dice El camarógrafo cuyo nombre no sabemos dice El audio es explícito por sí mismo Demuestra el sufrimiento del rechoncho Edgar El odio de Fernando Y el camarógrafo que no tenemos idea de cómo se llame Es un ejemplo palpable de las bajezas más ruines y penosas de la juventud en México Este es el testimonio auditivo del más reciente video que ha causado indignación a lo largo y ancho de la República Mexicana y a todo el planeta Edgar cae Edgar cae, 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 cae Y dice ¿Quién es en realidad Edgar? ¿Qué relación tenía con el tipo que lo tiró? ¿Qué hubiera hecho usted de ser Edgar? ¿Por qué llora? ¿Por la traición del amigo? ¿O porque del susto? Ya se habían mojado los chorcitos Una y otra vez podemos oír a Edgar gritar ¿Quién es el tipo de la cámara que se lo dice? ¿Se está burlando o está siendo sarcástico? ¿Y por qué no defendió a Edgar? ¿Tras su caída al río de aguas negras? ¿Será Andrés Manuel que Edgar es un enviado del innombrable para bajarle puntos en las encuestas? ¡Aselo! ¡Asesino! ¡Oh! ¿Te bañaste? Game. Over.